Es día de la sección de ciberseguridad y se encuentra con nosotros el maestro por asignatura de Litson, el maestro Guillermo María Alcantú. Muy buen día, ¿cómo está? Buen día, Joel. Muy bien, gracias, la verdad. Qué bueno, qué gusto saludarlo. Qué bueno que vienen a informarnos de este tema tan importante. Así es, gracias, Joel, la verdad. Y pues también, buen día a todo el auditorio. Pues hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, pues algo delicado. Porque sí es importante hacer mención que, digo, dentro de los ciberataques que hay actualmente, está el tema del grooming. Y bueno, ¿qué es el grooming? Es, a final de cuentas, se reduce que es el ciberacoso. Y bueno, en este caso en particular, generalmente los afectados son niños, sí, adolescentes, menores de edad. Y bueno, se presenta esencialmente cuando el ciberatacante, sí, o el acosador, se hace pasar por un adulto. Y bueno, contacta a menores de edad a través de servicios de internet como lo que son las redes sociales. Y bueno, una vez que ya establecen esa comunicación, pues ya se gana la confianza de los menores de edad. Y bueno, ahí es cuando ya en algún momento el ciberacosador, pues solicita, ya sea imágenes, videos, comprometedores. Y bueno, ahí ya con la finalidad, evidentemente, de hacer algún chantaje, evidentemente una extorsión. Sí, y evidentemente puede terminar, lamentablemente, hasta en un abuso infantil, ¿no? Exactamente. Y lo debemos de evitar y debemos de estar al pendiente demasiado porque los niños actualmente tienen el dispositivo móvil muy fácil, pues pueden caer en las trampas de estos ciberdelincuentes. Pero lo que debemos de hacer, me imagino que usted coincide conmigo, es de que ponerle seguridad a los teléfonos, de que no estén en las redes nuestros niños. Es correcto. Sí, por eso está ese término, ¿no? Y esas aplicaciones de control parental, que lo que hacen a final de cuentas, es impedir, sí, o filtrar todo aquel contenido que no es apropiado para los menores de edad. Y de esa manera, pues minimizar esos riesgos, sí, de que accedan a sitios web, sí, de que sean contactados, inclusive por algunos ciberatacantes. Exactamente. Bueno, pues ahí está. Pero no solamente los niños y los menores de edad. Los adultos a veces somos víctimas de acoso. Sí, de hecho, como les mencionaba, sí es algo inusual, ¿no? Que pues también a los adultos a veces, pues también nos sucede en ese tipo de situaciones. Pero el grooming, esencialmente, pues va más orientado hacia lo que son los menores de edad. Y bueno, cuando sucede a un adulto, pues generalmente, pues tenemos un criterio mucho más amplio. Sí, sabemos utilizar mejor la tecnología, inmediatamente podemos hacer un bloqueo. Sí, hacer todas las adecuaciones necesarias en nuestros dispositivos móviles, sí, pues para bloquear o ya de plano rechazar, ¿no?, cualquier solicitud inapropiada, sí, o identificarla mucho más fácil que un menor de edad. Exactamente. Y la recomendación, ¿cuál es la más eficaz para esto? Bueno, de hecho, como esto va orientado hacia los menores de edad, sin lugar a dudas hay que tener ese acercamiento, establecer esa relación de confianza con los hijos, para que de esa manera podamos nosotros explicarles cuáles son aquellos riesgos que existen en Internet, sí, cuáles son aquellas previsiones que deben de tomar en cuenta, sí, cuando alguien desconocido los contacta, sí, que inmediatamente rechacen ese tipo de mensajes, sí, cuál es el uso responsable de las aplicaciones. Todo eso es importante y eso sí corresponde a los padres de familia. Exactamente. ¿Se han presentado casos de grooming aquí? La verdad, afortunadamente yo no conozco ningún caso, sin embargo, sí es algo que sucede. Sí, es algo que sucede y evidentemente tenemos que prevenir para mitigar esos riesgos de que llegue a suceder. Y ese tipo de acoso no más es pedir imágenes explícitas, también es otro tipo de acoso, ¿verdad? Sí. Hay varios vertientes. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuáles son? Sí, aparte de las imágenes, pudiera llegar, como lo mencionaba también, a haber un chantaje y, bueno, también un acercamiento. Como secuestro. Así es. Inclusive pudiera ser hasta un secuestro, sí, un contacto físico. Y bueno, eso evidentemente no es deseable, ¿no? Que le suceda a ningún menor de edad. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias por esta información. ¿Algo más que quiera compartir? Bueno, de hecho, es importante que de llegar, sí, a un niño a presentar algunos síntomas, sí, como lo que es estrés, aislamiento, algo, bajas calificaciones, algún comportamiento inusual. Sí es importante, pues, y si se corrobora que algún niño sí ha sido afectado de grooming, pues, que se le dé asistencia psicológica. Y bueno, también es importante reportarlo a las autoridades, ¿sí? Porque para que tomen cartas en el asunto y, evidentemente, que este tipo de delitos, pues, ya no sucedan más. Efectivamente. Muchas gracias. ¿Dónde encontramos al maestro Guillermo Mariel Cantú? Ah, me encuentran, claro que sí, en mi correo electrónico, gmariel.edson.edu.mx. Y bueno, con todo gusto, ahí podríamos atender dudas sobre ciberseguridad. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable, maestro. Gracias, maestro. Estamos a la orden. Gracias. Muy amable. Gracias.